y el progreso. Gracias, California. Los resultados preliminares apuntan que 66.8% de californianos que acudieron a las urnas apoyan la continuidad del gobernador, mientras que 33.2% abogó por su destitución. Vamos a una pausa comercial y regresamos en síntesis. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Aniversario Ley presenta Ofertas Espectaculares Con Gloria, la super ahorradora Leche Clavel, 15.90 Nescafé Dolká, 59.90 Bebida Pixifrut, 19.90 Aniversario Ley Ofertas Espectaculares Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm, sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm, trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado Hospital del Prado Un grupo de mujeres migrantes han tomado la sartén por el mango en el campamento para migrantes del Chaparral, en la ciudad de Tijuana. Todos los días se prepara desayuno, comida y cena. Veamos la historia con Yolanda Morales. Arroz con leche y café. Se lo harán comida y después no van a hallar. Un grupo de migrantes han tomado la sartén por el mango en el campamento para migrantes del Chaparral, en la ciudad de Tijuana. Todos los días aquí se prepara desayuno, comida y cena. Me levanto a las 5 de la mañana a hacer carne asada, chicharrones, carne a la plancha, huevitos picados con salchicha en el desayuno, de todo, mamá. Cupusa, de lo que usted pudo ver en la cocina, de todo eso le hago. En este campamento, que suma más de 2.000 migrantes en espera para poder presentar su solicitud de asilo político en Estados Unidos, las mujeres, tras los fogones, están también en situación de riesgo y vulnerabilidad, ya que Tijuana es una de las ciudades más violentas del país y salieron de su país de origen huyendo de la violencia y llegaron a sufrir atentados contra su vida. Es mucho cerró para la cultura. Me golpearon entre 6 personas, me golpearon aquí y por esta parte de aquí, pues, un tiro. Allá, pues, la verdad no se puede vivir porque, es por las malas, pues. Porque allá la pandilla, si tú eres, no los apoya, te quieren que tú a fuerza estés con ellos. O te cobran impuestos sobre el proceso de guerra. Y más que uno, así es, siendo gay, allá no puede vivir bien porque ellos los hacen bullying. O sea, nos pueden hasta matar. Porque, antes de que allá las tranas mataban, en mi lugar, las estaban matando. Los migrantes que acuden al comedor comunitario consiguen alimento por un bajo costo o gratis si no tienen dinero para pagar. Pues, es una gran ayuda. Es una bendición que nos compartan, que nos regalen con los alimentos. Sí, está todo bien rico. Pero, es una ayuda porque nosotros, pues, no tenemos el dinero para pagar. Informo a Parasíntesis en Tijuana, Yolanda Morales. En otros temas, con la finalidad de atender la salud dental de la población, la Jurisdicción de Servicios de Salud de la Región realizó 21 cirugías bucales. Eso lo informó el coordinador de salud bucal de esta demarcación, el cirujano dentista Juan Manuel Ortega Cerda. Los procedimientos se llevaron a cabo de forma aleatoria, atendiendo las de mayor complejidad y fueron extracciones de terceros molares, mejor conocidos como las muelas del juicio. Estas fueron valoradas previamente en los centros de salud. Ortega señaló que durante la pandemia es de suma importancia el cuidado de la salud bucal, así como también fomentar la educación en el tema con los pequeños del hogar para prevenir la aparición de las caries. manifestó que la población no le presta atención debida al cuidado dental y dejan pasar el tiempo. Derivado de ello, los problemas se van acumulando, afectando la confianza y autoestima. Por esta razón surgen las caries dentales, gingivitis o enfermedades de las encías, periodontitis, maloclusión, aliotosis o el mal aliento. Lo anterior genera molestias, dolor y dificultad para comer, masticar y hablar. Sin embargo, se puede prevenir con medidas de atención diaria en casa. Esto con las revisiones periódicas, también con los expertos. Entre las medidas recomendadas se encuentra el correcto cepillado dental después de cada comida o al menos tres veces al día, llevar una dieta equilibrada y el consumo de vitaminas, minerales y antioxidantes. Aquí en Tijuana, en materia de salud, a pesar de la jornada masiva de vacunación, aún hay personas en Baja California que no han acudido por su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, siendo las que suelen contagiarse y llegan a ser intubados en la región. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, detalló que actualmente son 65 los pacientes que se encuentran intubados en el estado, de los cuales 64 de ellos no cuentan con ninguna dosis de estas vacunas. Recordó que hasta el momento no hay fecha para aplicar primeras dosis en Baja California, a excepción de mujeres embarazadas. Ante dicha situación, Alonso Pérez Rico exhortó a los ciudadanos a completar sus esquemas de vacunación con el fin de contar con una protección completa contra este letal virus. Están y requieren hospitalización con oxígeno suplementario y atención precisamente para enterar. ¿Por qué? Porque les dio la enfermedad moderada o severa. En este sentido, en forma muy importante, por ejemplo, los 103 pacientes, 28 tienen esquema completo y el resto no están vacunados. Pero la cifra que nos llama la atención es de los 65 pacientes que están intubados el día de hoy, 64 no están vacunados. Evidencia fidedigna que la vacuna nos protege contra la enfermedad moderada y severa. Vacúnense, aplíquense su segunda dosis. Pasemos a la que sí. Pausa comercial y regresamos. Hospital del Prado Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La Puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Grand Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Este miércoles comienza el Estatal de Fútbol Rápido de Primera Fuerza en Tijuana. Vamos con una parte de la entrevista con Fernando Peña con nuestro compañero Giovanni Guerrero. Después de que ya conocemos el acontecer de la Copa Baja 2021, el estatal de Primera Fuerza como tal, ¿cuál ha sido la respuesta sobre todo de lo que hablábamos anteriormente con la cuestión de 26 equipos registrados a nivel varonil y 12 a nivel femenil? ¿Cómo consideras que fue la respuesta por parte de esos equipos? Bueno, la respuesta realmente rebasó la expectativa que teníamos diseñada del torneo. Sabemos que por la cuestión de salud no considerábamos mucho que voy a ver un aforo tan elevado. Realmente nosotros estamos manejando un volumen máximo de 16, posiblemente 20 y pintaba realmente para eso y de una repente empezó a caer muchos equipos a estarse inscribiendo. Mucha gente empezaba a pedir informes y cuando menos nos dimos cuenta ya teníamos un número de 26 en la rama varonil y dije, bueno, la femenil va a estar más recatada y dije a las mujeres no, no nos quedamos atrás y empezaron a empujar, empujar, empujar y llegamos a 12 equipos femeniles. Entonces, esto realmente nos viene rompiendo un récord histórico en lo que es el evento estatal en la rama libre, en la rama varonil y femenil en la categoría libre porque tenemos 38 equipos participando en este evento. Entonces, nos ha conllevado a una cuestión de logística un poquito complicada porque tenemos que ver varios factores que cubrir, ¿no? Entonces, pero la gente está muy motivada, la gente está muy hambrienta de juegos de fútbol, quieren ver el espectáculo, es el evento del año, realmente la gente no lo ha externado, la gente que no lo juega pero que lo quiere ver está metida ahí preguntando los horarios, qué equipos, qué jugadores están con cada equipo, ellos mismos hacen su trap interno de quién se va con quién, con quién debe estar más acomodado. Entonces, es un entorno bastante atractivo, bastante interesante en el aspecto general, ¿no? Claro, específicamente como coordinador, como director deportivo de lo que es Furat y las canchas donde van a recibir, por supuesto, este digno evento, ¿qué te parece a ti también la situación de los jugadores que van a venir? Se habla muchísimo de la cuestión del talento de Tijuana, pero también hay cuestión extranjera, vienen chicos también de diferentes países que pueden dar ese salto de calidad y sobre todo que pueden brindar ese espectáculo para la gente que va a tener la fortuna. Sí, es tan elevado la expectativa del torneo, el torneo ya se posesionó a nivel nacional, inclusive sabemos de buena fuente que visores de equipos profesionales de fútbol rápido de los soccer de la liga más fuerte que es la Major y de la liga mexicana tienen los ojos tienen los ojos puestos en los partidos porque han detectado talentos que han contratado. Entonces, sí hay jugadores profesionales, exprofesionales, activos y fuera de actividad en estos momentos que están siendo contratados por los equiperos para participar en este evento. Eso quiere decir que la inversión que están teniendo ellos es bastante fuerte, es bastante interesante porque es una eliminatoria oficial. Más allá de lo que le llamamos en este caso la Copa Baja, es una eliminatoria oficial que clasifica un evento nacional de la Federación. Cambiando de tema, entre mil y mil quinientos millones de dólares se quedan en Tijuana mensualmente derivado a las compras que realiza la ciudadanía por los cierres de las garitas desde inicio de esta pandemia. Esto beneficia al comercio de la localidad ya que los compradores se vieron obligados a tener que adquirir sus productos de forma local. Tras el anuncio del gobierno federal de finalizar las campañas de vacunación contra el coronavirus en las ciudades de la franja fronteriza, quedará pie a las autoridades para tomar la decisión de una posible apertura de estas garitas. Representantes de la Cámara de Comercio de Tijuana aseguraron que aún representa un riesgo ya que los contagios del otro lado de la frontera son mayores. Con eso nos despedimos, que pase una excelente tarde, nos vemos aquí el día de mañana. ¡Suscríbete al canal!